Hola, les voy a mostrar el método que yo utilizo para centrar el puente y encolarlo. Primeramente debemos tener el hueso o algo que mida exactamente lo que tiene la ranura del hueso. Y lo colocamos en la posición donde va el hueso. Y vamos a usar una plantilla con la escala, con la medida del diapasón exacta, para que nos quede encima del diapasón. Y entonces seguimos el contorno del diapasón. Checamos que la línea del centro nos dé en el centro. Si no nos da en el mero centro, sí importa. Pero hay que hacerle caso a donde dan estas dos líneas, que deben de dar exactamente donde van a dar los hoyos, donde van las cuerdas. Entonces, en este caso, sí den en el mero centro de la línea de la tapa. Entonces, vamos a prensarlo para que ya no se lo mueva. Volvemos a checar. Ahí está. Y de igual manera, al puente, le ponemos una cinta doble capa, para que no se nos esté moviendo. Y igual ponemos el hueso, si lo tenemos. O en este caso, yo tengo un pedazo de trovisel, que tiene las líneas aquí por donde van a pasar las cuerdas. Entonces, lo coloco donde iría el hueso. Y checo que me dé con las líneas. Estas líneas indican donde están los agujeros principales de las cuerdas. Entonces, ahí debe dar. Entonces, ya como tiene la cinta, se va a quedar pegado ahí. Y luego ya nada más lo vamos a colocar aquí. Nos vamos a que estas líneas coincidan con las líneas que trae la plantilla. Y ya puesto ahí, ya sea el método que queramos usar. Puede ser que hagamos un registro con taladro. O algunos nada más le ponen cinta alrededor del puente y ya no se las mueve. Aquí el puente ya no se nos va a mover porque la cinta doble capa ya pegó. También tengo marcado el centro. El centro del puente. En este caso queda ligeramente medio milímetro aproximadamente hacia la derecha. Mía. Pero a lo que hay que hacer en el caso es estas líneas que vienen aquí. ¿Por qué? Porque si centramos el puente, lo que pasa es que en los puentes a veces no, no, este... Por la distribución de los hoyos, no queda exactamente en el centro. Porque yo tengo la costumbre de a las cuerdas graves darles, este, más espacio que las cuerdas agudas. Por una, la razón del espesor de la cuerda. Nada más. Entonces, bueno, pues ya está aquí. Entonces ya lo único que tengo que hacer es, yo uso el método de, 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 registro. Entonces, este, lo único que tengo que hacer es, pues hacer los hoyos aquí. Y después se van a registrar con unas varillas, que ahorita no las tengo, unas varillas de, de un 16. Entonces, este, pues procedemos a eso. Y eso es todo. Ya tenemos ahí nuestro registro. El puente bien centrado, conforme a la línea del diapasón. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.